Bueno, desde usted va a acompañar, no a acompañar, a ser parte de esta convocatoria que creemos que tiene que tener como objetivo accionar acciones en conjunto de los diferentes gremios estatales y de los docentes, los médicos, de los judiciales. En esta convocatoria que hoy estamos firmando esta declaración implica, como decía el colo, una convocatoria más amplia a futuro en la que van a participar, ya está el compromiso de la FEB, de UDOMBA, de SADOP, del Frente de Unidad Docente Bonerense para unificar acciones, que creo que si no modifica el gobierno la pauta del 15%, si sigue haciendo la misma oferta, o sea, queriendo imponer una pauta y salir a la baja, entiendo que tenemos que realizar una medida de fuerza con una movilización de todos los gremios estatales de la Provincia de Buenos Aires, con una movilización, después decidiremos si es acá gobernación, entiendo que debería ser la gobernación, o en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, eso después lo vamos a evaluar con los gremios estatales, pero reclamando, claro está, un salario digno y rechazando la imposición de una pauta salarial a la baja. La provincia tiene más de 40.000 millones de pesos, la gobernadora Vidal, que no los quiere utilizar en resolver la emergencia ni educativa, ni sanitaria, ni social, ni en el Estado, que se está llevando adelante. Ustedes fíjense las cifras, 11.000 chicos que detuvo la policía este año, y la contracara es que cierran escuelas. La contracara es que cada vez se necesita más asistencia social, y en los comedores escolares, por ejemplo, acá en La Plata, ahora que hicieron el traspaso a la municipalidad, una vainilla por chico, o dos galletas de agua por chico. O sea, más necesidades sociales, y el gobierno lo que está haciendo, está ajustando, recortando lo que ellos llaman gasto, lo que nosotros llamamos inversión social, tanto educativa como sanitaria. Hay hospitales en la provincia de Buenos Aires, lo pueden decir los médicos, de la CICOP, que están construidos y no están inaugurados porque no le nombran personal. Hay escuelas que están construidas y que no están inauguradas porque no tienen personal. Hay 11.000 chicos detenidos, menores detenidos por la policía este último año, y no hay juzgado, y la ley de protección de jóvenes, niños jóvenes y adolescentes, no se pone en funcionamiento porque prácticamente está desfinanciada, no tiene un solo peso para funcionar. Esa es la situación lamentable que estamos viviendo en la provincia de Buenos Aires. O sea, no se trata nada más de una disputa por el salario, que es absolutamente legítimo, y los trabajadores tenemos, y los gremios que representamos a los trabajadores tenemos la potestad de darla, sino que se trata de una disputa por la inversión que se tiene que hacer en la provincia de Buenos Aires y resolver la emergencia educativa, social y sanitaria que hoy está atravesando la provincia de Buenos Aires.